El juez con el botón, se abrieron la por tercera, última blondimanía rápidamente por la parte de afuera Se va la punta por una cabeza, doctora Gina por dentro, Ofra sale a presionarla, unos cuatro cuerpos va quedando a Manire En la parte de afuera, en el cuarto lugar, viene acomodándose honor a Zoe, la R, adelante se fue la tordilla Ofra En el segundo, doctora Gina, no la suelta, unos seis cuerpos, viene avanzando por la parte del medio, el ejemplar Girafina, 23-13 Adentro está Ofra, afuera doctora Gina, están cambiando cabeza, en el tercer puesto, unos cinco cuerpos, viene quedando Girafina Entraron en la recta final, Ofra por delante, una cabeza por fuera, doctora Gina le dio adiós en el tercer puesto Viene avanzando por la parte del medio, Girafina y blondimanía, adelante está siempre, el doctora Gina mantiene cinco cuerpos Ofra se defiende y Girafina la atropella por el segundo, adelante está fácil, doctora Gina con cinco cuerpos Girafina llega segundo, tercero Ofra, después Flor Pálida en el último lugar, llega honor a Zoe, la R Gracias, doctora Gina. 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 Gracias.